Bien, momento de irnos hasta Miraflores, Julio, para escuchar las palabras de Paolo Guerrero. Dale. ¿Qué fue un inicio con César Vallejo en esa Copa Sudamericana, Paolo? Sí, sí, si no fue un buen inicio, esperábamos otra cosa, en realidad, falta muchísimo. Sabemos que la otra semana ya tenemos un partido en Colombia donde se puede revertir esta situación. Físicamente me siento muy bien también, la etapa de selección me sirvió muchísimo, estos dos partidos que hubo fecha FIFA me sirvieron muchísimo para ponerme bien físicamente. He tenido una súper comunicación con el profe, ha entrado con una fuerza increíble, creo que una preparación increíble, creo que todos mis compañeros están muy contentos con el profe. Has tenido un compañero en la selección, José Rivera, ayer tuvo una noche mágica con el universitario. El Tunche viene, viene, viene derechito al gol, creo que mis felicitaciones para él. Creo que hicieron un gran partido, le donaron a un gran equipo que es Liga Deportiva Universitaria. Y nada, creo que sumaron de a tres y eso es importante para el fútbol peruano, para un club peruano. ¿Cómo es José Rivera en la convivencia con la selección? Muy bien, una buenísima persona, hablo, converso mucho con él, se sienta justo. ¿Te pide consejos, Paolo? Sí, 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 converso mucho con él. Sí, sí, nunca más. Sí.